Cuando te subes al coche, puede que no pienses en tener una avería en la carretera, tener un accidente o tener un pinchazo en una carretera concurrida. Pero si ocurre, ¿sabrás qué hacer? No es caminar o quedarse de pie junto a la carretera. Eso es peligroso. De manera que, en lugar de eso, mira a tu alrededor y hazte visible encendiendo las luces intermitentes del vehículo. Si ha sido un accidente sin lesiones, saca tu vehículo de la carretera, llama para pedir ayuda y espera en tu coche con el cinturón puesto. No importa cómo empiece tu viaje en coche, asegúrate de que termina bien. No ignores lo importante. Gracias por ver el video.